hola bienvenidos a un vídeo más estamos en las de y hoy ahora sí vamos a construir el generador eléctrico porque en la atalaya para poder hacer el mapa más grande nos piden un generador eléctrico ok y vean lo difícil que es acá está el generador eléctrico tardamos mucho porque nos pide todo esto y batallé muchísimo para conseguir una llave estas llaves se me complicaron tanto la llave inglesa pero no se diga más y vamos a iniciar ok primero para poder construir el generador vamos a buscarlo por aquí el generador eléctrico vamos a encontrar aquí está para poder construir generador eléctrico necesitábamos 10 placas de hierro 15 tornillos lingotes de aluminio que fueron muy difíciles de conseguir 5 y 5 llaves inglesas ya que creas eso te da el plano para poder crearlo y te pide que pongas todo esto ok ya lo tenemos aquí ya lo tenemos vamos a empezar a llevarnos lo poco a poco y vamos a empezar a hacer nuestro generador eléctrico ok vamos a llevarnos eso y vamos a ir armándolo vamos a poner las placas listo acá nos pide otras plaquitas 30 ya las colocamos esta que son las partes del motor nos pide 5 están colocadas estos que son los valores los valeros dice aquí rodamiento también los ponemos y ya tenemos 20 las gomas que son las partecitas de goma que son como las bandas nos pide 15 ya están tornillitos tenemos para aventar el cielo tornillitos ok y vamos por más cosillas aquí está el cofre nos llevamos la cinta nos llevamos los cables nos llevamos esto y lo que más duele de verdad es la gasolina hoy estas llaves me costaron muchísimo tiempo me costaron muchísimo de verdad yo quería hacer este vídeo desde hace tiempo pero no encontraba las llaves ya tenía todo y esto es lo que más duele porque es muy difícil de conseguir la gasolina para la moto para las misiones etcétera 40 galoncitos 40 galoncitos de gasolina lo tenemos y vamos a crear lo le vamos a dar aquí en finalizar y y ya ya lo tenemos listo ya lo tenemos listo lo que ya hicimos no se puede colocar y ahora donde lo puedo colocar a ver vamos a salirnos de aquí dice que no se puede colocar aquí obviamente como no lo podemos guardar en nuestro inventario pues no nos lo podemos llevar a la atalaya así ok entonces colócalo ahí se queda está bien pesado como nos lo vamos a llevar nos lo tenemos que llevar en moto ok ahora me ha mandado mensajitos ok estuve revisando también algunas cositas en internet y me di cuenta que para ir a la atalaya ok para poder ir a la atalaya ahí está colocado ya tenemos colocado el generador eléctrico y nos montamos ok ahora déjenme bajar un poco para ir a la atalaya necesitamos irnos bien bien armados porque en cuanto prendamos el generador va a llegar una horda de zombies horrible entonces llevamos una llevamos dos acas llevamos una pistola llevamos en esta sierra que es la masa la masa de sierra pero no sé si nos vaya a alcanzar prefiero irme un poquito sobrado así que vamos a llevarnos otra cosa nos vamos a llevar una escopeta que tenía por acá también y con eso vamos a irnos con eso a ver si nos alcanza vamos equipados con este que es el chaleco táctico la gorra táctica pantalones tácticos y las botas tácticas vamos con el conjunto completo así que vamos directamente a ver qué tal nos va en la atalaya así que vamos vamos perfecto vamos a ver qué tal nos va es un paso importante en el juego para para poder abrir vean esto es el mapa que tenemos ok aquí este es el mapa no tenemos más este es el mapa que tenemos pero yo llegando aquí a esta atalaya coloco el generador y se va a abrir automáticamente se va a vamos a conducir vamos a conducir esa atalaya ya está despejada ya en algún momento ya fui ya la despeje etcétera así que vamos nada más a colocar el generador en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que puedan descargar este juego si aún no lo tienen está increíble ahora sí vamos a ver qué tal nos va hoy estamos ahí se mataron una vez bien vamos a agarrarlo con permiso con permiso yo me llevo este generador y aquí ya no debe haber nadie pero hay que ponernos bien buzos porque estoy seguro que van a salir toda la horda ojalá baraja vamos si sabía hay vamos de aquí qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué vámonos 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 tenemos tenemos salud si tenemos bastante salud ahorita voy a poner a comerme una venda híjole creo que me voy a salir que me voy a salir creo que me voy a salir con calma con calma se acabó rapidísimo una acá ok pensé que iban a llegar más más este ojo vieron eso vieron eso eso está increíble automáticamente se acaba de desbloquear esto arbustos y robles se desbloqueó ron ron hoy es otro jugador que ya visitaremos también arboleda de robles laderas boscosas los bosques remotos helados y está difícil se ve que va a estar bien difícil ahí esto que es esto es como para ir a pescar pero todavía no está desbloqueado acá tenemos estos son los que ya estaban todo esto es lo que ya estaba desbloqueado pero vean nada más ya con esto tenemos un mapa mucho más mucho más amplio pero lo que íbamos a hacer voy a ir a derrotar a estos muchachos porque me cayeron mal vamos a comer unos unos cuantas cositas me voy a poner ese no es ni no hay necesidad de gastarnos las vendas así que vamos a entrar voy a terminarlos sí así que voy a destruirlos vengan 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 ay ajá nos comemos unas cuantas cositas bien 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 para eso sirve colocarse aquí las la comida vengan vengan mira los 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 zorondos vengan ah no puede ser me acabo de quedar sin sin las armas voy a tener que colocarme un arma pero yo creo que ya no es necesario acabarme las armas este de fuego así que vamos a ver que nos colocamos rápido nos colocamos esa y nos colocamos un bar se quedaron atorados ah se quedó atorado genial me ayudó muchísimo eso se quedó atorado ven acá ven acá ven acá órale ven acá gigantesco ya nada más quedas tú ya con el bat nos lo echamos ya no hay necesidad de gastar más balas perfecto recogemos rápido todo lo que dejaron todo lo que dejaron por aquí lo vamos a juntar rapidísimo y vieron estuvo difícil un poquito el poder recoger todo lo que el poder destruir a toda la horda de zombies yo sabía que se venía una horda de zombies fuerte lo había leído lo había visto pero no pensé que llegaran tantos no estuvo tan difícil pero si llegan de sorpresa cuando llegan todos así como de sorpresa como que dices ay pero en fin ya por aquí ya no murió ninguno vamos a entrar rápido a ver si tenemos alguna función adicional ahora que colocamos eso allá adentro vamos 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 aquí juntamos todo esto y no ya no tenemos ninguna función adicional vean ya está colocado aquí ya está funcionando la atalaya y eso es prácticamente todo si yo ahorita salgo y voy a revisar pues ya se hizo obviamente todo esto este se amplió el mapa quedó bastante genial antes estábamos aquí lo vieron ustedes estábamos hasta aquí y ahora ya tenemos muchísimo más campo para poder explorar y la siguiente atalaya está aquí es una atalaya pero necesitamos transporte yo creo todo terreno o un helicóptero no sé qué necesitemos para pasar por aquí pero en fin vamos a dejar por aquí el video espero que este video les haya servido espero que se hayan divertido yo me despido y como siempre hasta luego y como siempre nos vemos y como siempre